¿Cómo se puede cuidar la ecología de nuestra madre tierra? Una vista nueva de un paradigma nuevo, como es el pediatra como ecólogo familiar. Además de cuidar la ecología de nuestra madre tierra, es de la familia que como vemos está un poco en crisis y hay un avance de patologías sociales, como el niño sobre exigido, estresado, maltrato, infantil, ya sea físico, psicológico, abuso sexual, adicciones y la ecología, enseñar al niño también a cuidarla, de no producir más basura a nuestra madre tierra. La idea por este seminario concretamente es no solo que las universidades, al menos en la parte de medicina, no solo se enfoque a lo que es la parte orgánica, a la parte biológica, sino que también aborde el enfoque psicológico y social que implica no solo al paciente, en el caso de nosotros que somos pediatras, sino también a la familia y a todo el entorno familiar de cada paciente. Lo queremos hacer más énfasis desde el crecimiento, desde la gestación del niño hasta los 16 años, e introducirlo en el programa de las cátedras de pediatría de todo el país, con un énfasis para que todos los pediatras, además en la consulta de tomar el peso, la talla, el perimetrocefal y las vacunas, que todo esto es importante, ¿no? Y descartar toda patología física, empezar a detectar o prevenir patologías sociales. Están el taller de abuso sexual, el taller de familias ensambladas y el taller de adicciones. Participan universidades de Córdoba, que siempre estamos ensamblados, de Tucumán, de la Universidad del Litoral, tanto Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Universidad de UBA, de Buenos Aires, La Plata, Comahue, Mendoza. Sí, el seminario se va a realizar el día 4, 5 y 6 de octubre en el anfiteatro A del Hospital Escuela y de Clínica Virgen María de Fátima, en el horario de 8 a 13 horas la primera etapa, y la segunda etapa a partir de las 13.30 hasta las 15 horas aproximadamente, siempre ahí en el anfiteatro. ¡Gracias!